Yakuza Like a Dragon es una aventura que abandona la acción en tiempo real al más puro estilo beat'n'up por la que siempre se ha caracterizado la saga, en favor de unos combates por turno o serie de eros directos de los JRPG más clásicos que se os puedan venir a la cabeza, lo que también trae consigo multitud de mecánicas de dicho género, como clases, subidas de nivel, un sistema de progresión con cierta profundidad, mazmorras, cofres del tesoro, etc. A pesar de este cambio tan drástico, esto sigue siendo un Yakuza de pura cepa, y su estructura y desarrollo siguen manteniendo las mismas bases de siempre, proponiéndonos explorar una ciudad japonesa actual mientras nos sumergimos en una compleja y elaborada trama repleta de personajes carismáticos, nos deleitamos con la gastronomía local visitando sus restaurantes, participamos en todo tipo de divertidos y extravagantes minijuegos, nos echamos unas partidillas en las recreativas a los clásicos de SEGA y ayudamos a la población en desternillantes e inesperadas misiones secundarias que son una auténtica locura. Como veis, el ADN de la serie sigue muy presente aquí, y con todo esto Ryuga Gotoku Studio ha encontrado la excusa perfecta para ofrecernos un nuevo punto de partida que facilitará el acceso a la saga a cualquiera que estuviese interesado en ella y no se hubiese atrevido a introducirse hasta ahora. Es decir, a nivel argumental se ha apostado por ofrecernos una historia completamente nueva con personajes inéditos y creados para la ocasión, e incluso se ha cambiado la ciudad en la que nos moveremos, abandonando las inolvidables calles de Kamurocho para llevarnos hasta Yokohama. Centrándonos en su faceta JRPG, tenemos que admitir que nos ha sorprendido lo tremendamente bien que funciona todo, como si la saga siempre hubiese estado destinada a dar este salto. Como podréis suponer, estamos hablando de un juego ambientado en una ciudad japonesa actual y de corte realista, por lo que no esperéis guerreros, magos, hechizos, monstruos, ni ninguno de los elementos fantásticos que tan habituales suelen ser en este tipo de títulos. Sin embargo, lo que sus desarrolladores han hecho es convertir lo cotidiano, lo normal y lo aburrido en exageradas y espectaculares técnicas de combate y hechizos devastadores con todo tipo de alocados efectos durante las batallas. Resulta increíble la imaginación que han tenido a la hora de diseñar sus habilidades y lo desternillantes y locas que pueden llegar a resultar, pegando bolsazos, lanzando tarjetas de crédito como si fuesen shurikens que dejan al adversario desangrándose, curando a nuestros aliados con una canción que habla sobre lo bonito que es vivir, o invocando una bandada de palomas al tirarle unas migajas de pan a quien ose interponerse en nuestro camino, por mencionar tan solo unos poquísimos de los múltiples ejemplos que nos encontraremos. Y ojo, ya que los enemigos no se quedan atrás, pues podrán acusarnos de tonterías sin fundamento alguno para silenciarnos, piratearán nuestros móviles para exponer nuestras fotos íntimas y dejarnos aturdidos, o se pondrán chulos y nos soltarán una retahila de amenazas para intimidarnos, entre otras lindezas que merece la pena que descubráis por vosotros mismos. De hecho, la galería de rivales que nos asaltarán durante nuestros paseos por Yokohama no tiene desperdicio alguno, y van desde los típicos pandilleros y yakuzas hasta señores en pañales, pacientes de hospital que se han escaqueado antes de que les dieran el alta y que apenas pueden mantenerse en pie sobre sus muletas, policías de la moda, u otakus con muy malas pulgas. Nunca sabes con qué nueva extravagancia te van a sorprender y sacar una carcajada, y es ahí precisamente al mostrarnos el mundo real como si de un JRPG clásico se tratase, donde encontramos una de sus mayores virtudes. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en su sistema de clases, jugablemente funcionan de un modo muy similar a lo visto en títulos como Final Fantasy V o Dragon Quest III, pudiendo seleccionar el trabajo que queremos que desempeñen cada uno de nuestros héroes para que así obtengan habilidades y técnicas exclusivas de ese oficio a medida que ganen experiencia batallando con ellos. Sin embargo, aquí no vais a ser magos blancos, ni brujos, ni guerreros y mucho menos arqueros, ya que todas las profesiones se corresponden con las de nuestra realidad, como chef, capataz de una obra, autónomo, camarero, músico callejero, mendigo o incluso hostess. Esto no deja de ser un sistema de progresión que, si bien en lo mecánico no es demasiado original, funciona de maravilla y engancha como pocos, invitándonos a probar multitud de clases a la vez que nos da mucha flexibilidad para decidir el desarrollo de nuestro grupo. Algo parecido podríamos decir de las batallas como tal, con una sucesión de turnos muy tradicional en la que deberemos escoger nuestros comandos con una interfaz que recuerda muchísimo a la de Persona 5. A pesar de la presentación tan loca que tiene todo el juego, lo cierto es que lo jugable no deja de ser un JRPG mucho más puro y clásico de lo que las apariencias podrían darnos a entender, con unas mecánicas muy bien diseñadas y unos enfrentamientos divertidísimos que son todo un vicio. Por otra parte, las misiones secundarias siguen muy de cerca el patrón habitual de la saga, proponiéndonos todo tipo de extravagantes y divertidas historias repletas de situaciones absurdas que tienen el sello de calidad de la casa. Sobre los minijuegos, nos encontramos con una mezcla de muchos ya conocidos con otros tantos nuevos. De este modo regresan cosas como el karaoke, el béisbol o el golf, a las que tenemos que sumarle algunas pruebas inéditas y tan divertidas como las carreras de karts o intentar aguantar despiertos en el cine viendo una película clásica. Por supuesto, tampoco faltarán a la fita las recreativas de SEGA con OutRun, Fantasy Zone y Virtua Fighter 2. Finalmente, tenemos que destacar que el juego nos llega con voces en inglés y japonés y con textos magníficamente traducidos al español. Yakuza Like a Dragon es un juego que ya nos tiene ganados. Estamos deseando que llegue el 10 de noviembre para poder echarle el guante a su versión final y sumergirnos de lleno en una aventura que viene dispuesta a revolucionar de la mejor manera posible una saga cuyos cimientos parecían inamovibles. La apuesta es arriesgada, ya que por muy yakuza que se sienta, no deja de ser un cambio de género muy drástico con el que quizá no convulguen los fans más puristas de la serie. Pero lo que nos ha quedado claro con esta primera toma de contacto es que se trata de un JRPG muy prometedor y único en su especie que, al menos nosotros, no nos pensamos perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!